Esta manada tiene un talento especial. Cazar elefantes. Y ellos lo saben. Solo una mirada del león pone en guardia a la matriarca. Debe enseñarles a sus crías a lidiar con el peligro. Aunque los leones no suelen cazar elefantes, la hostilidad es palpable. A la luz del día, los elefantes tienen las de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!